Muy buenas, soy Álvaro, guitarrista de Eleven, y hoy os quiero presentar el equipo con el que estoy tocando ahora mismo. Como ya sabéis, recientemente hemos sacado el disco Into the Oceans y he tenido que modificar un poco mi equipo para llegar a conseguir el tono perfecto para crear esos ambientes tan característicos y esas guitarras tan potentes que se presentan en el disco. Así paso primero a mostraros desde mi pedalera hasta los amplificadores para que veáis la línea directa del tono. En primer lugar podéis ver mi pedalera. Todo parte desde la base de la Line 6 HXFX, que es una multiefecto de la marca Line 6, y desde aquí se va trazando una línea que pasa por un 1433, pasa por un octavador, pasa por el WA de Marc Tremonti, de Morley, hasta que llega al Orange Terror Stamp y se conecta directamente a una pantalla o con la salida IR que directamente puede ir a línea. A su misma vez la línea 6 me permite sacar otra línea de efectos hacia los cabezales. Así que os presento los dos cabezales que estoy utilizando ahora mismo. Aquí abajo tengo el Rockerberg de Orange, el 100, este es el MK2, y aquí arriba tenéis el 50, que sí que es el MK1. El Orange Rockerberg 100 es el que va con todos los efectos de la pedalera. Mientras tanto, el Orange 50 tan solo va en seco. Por lo tanto, estoy utilizando un equipo Wet Dry Wet. Además, y junto a esto, para que suene todo bien potente, como podéis ver, tengo dos pantallas. Una 2x12, que lleva los V30 ingleses, y una 4x12 también con los V30 ingleses. Las dos de Orange. A continuación, paso a mostraros las guitarras con las que he tocado en este Into the Ocean y con las que me vais a poder ver y disfrutar en directo. En primer lugar, y para mostraros ese tono más agresivo de este disco, dispongo de una PRS Mike Mushok, que está un pelín modificada, ya que tiene unas pastillas Seymour Duncan Alpha Omega, y eso hace que consiga esos tonos tan brutos que vaya a poder ver en el disco. Zach Meyers, de la banda Shinedown, es una gran influencia para mí, y por ello llevo también su guitarra Signature. En este caso, pues de nuevo la veis que está un poco modificada, y llevo unas pastillas MSP. Paso entonces a hablar sobre todas las guitarras con las que se han grabado los limpios del disco. En este caso, es una PRS Silver Sky, el modelo de John Mayer, con las pastillas simples, y gracias a eso se han conseguido en algunas ocasiones esos sonidos tan extract que puede llegar a tener esta guitarra. Junto a ella, una de mis guitarras quizás más especiales y a la que más cariño le tengo, ya que fue una de las primeras PRS que toqué, esta Single Cut, que es una edición limitada de solamente 90 unidades para todo el mundo, que es semi-weca. Y bueno, en este caso sí que la conservo completamente original, con las pastillas PRS 7, todo PRS, los locking tuners y demás. Esta es una arma de limpio hasta... no os podía hacer ni una idea. De nuevo paso a un arma de destrucción masiva para mí, que es esta Single Cut del 2007, en un acabado McCarthy. Y bueno, esta en este caso, lleva las pastillas modificadas, son una Parenacle Nightbone, y bueno, como veis, las cuerdas son la Optima Stream, que también le da un toque muy muy chulo a esta guitarra. Una de mis guitarras favoritas, sobre todo en cuanto a sonido se refiere, aunque pesa un montón, es esta Single Cut en acabado morado, que bueno, lo mismo, la tengo completamente original, con las pastillas PRS 7, y esta grandísima pieza de Kaoa hace que resuene un montón y que tenga esa gran calidad de sonido. Y si habéis pasado por nuestro canal y le habéis hecho un vistazo a nuestra versión acústica de Into the Ocean, veréis que tanto Iginio como yo utilizamos estas guitarras acústicas de PRS en el vídeo. Esta en concreto es el modelo A216, acabado Pau Ferro, que es una edición también limitada que hay, muy bonita, y que bueno, que si empezamos a girar y empezamos a dar algunos acústicos ahora con la situación sanitaria que hay, pues podréis vernos con ella en directo. Bueno, hasta aquí el Rick Rundown sobre todo mi equipo en esta nueva etapa Into the Ocean. Espero que os haya gustado un montón, que hayáis disfrutado de las PRS y de los Orange tanto como yo, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. ¡Gracias!